Contendientes, a mi bien es este video por parte de mis, te recuerda dejar tu reacción tu épico like comenzando este video, vamos a ver lo que acaba de llegar a Sudamérica y recuerda, que? vuelve la incubadora, haz un bulla para obtener ticket y girar para ganar juega ya, mi hermano, esto recuerda en familia, no, cálmate mister, Garena cumplió bro Garena cumplió por navidad y nos va a regalar toda la incubadora, calma esto es información anticipada, recuerda, en Sudamérica ya está disponible y en próximas horas para la región de Estados Unidos, estamos hablando dos horas cuando grabo este video, pero tu atento, me calmo, respiramos un momento, vamos a ver parte por parte, ingresamos antes a la ruleta para ver más detalles, no, aquí aparece la incubadora bro, pero calma, vamos a ver este criminal pues tiene 4 tokens por cierto, pues tenemos este criminal que realmente no sé si ustedes van a gastar diamantes en esto, pero aquí tienes la referencia, recuerden que aplica para hombre y mujer, pero ya está todo, el diseño está así, también recuerda que tiene pues los efectos, aquí está, y también esto obviamente al conseguirlo, te entrega puntos de marca, y también pues vamos a verificar las recompensas, como te voy a comunicar anteriormente, la caja de botín, perfecto, también tenemos la mochila, nivel 1, ok, nivel 2, mi hermano estoy pensando en la incubadora, yo sé, tú tranquilo, pero mientras vaya dejando tu like por favor, que lo voy a agradecer, obviamente por la recompensa navideña, una salita, son 4 tokens, y esto cuesta 19 y 79 diamantes, tenemos la bolsa de premios, el token, que tienes que reclamar, tenemos una skin del bat aquí, relleno, tenemos una motito, que es cualquier cosa bro, pero ya está, recompensas adicionales que forman parte de esta bolsa de premios, ok, y también regresa el chef, bro, aquí está como, pues de repente, un relleno adicional, de repente te hace falta en tu cuenta, que se yo, te sale por partes, este shortcito que fue bastante facha, los tenis de Gemoli, a ver, de repente cajitas, algo interesante, nada que ver, nada por aquí, relleno, pues lo demás creo que es un de Gemoli, aditamento, la tienda, comida de mascotita, no veo nada más interesante, ok, tenemos también esos tenis, que hay de nuevo por aquí, vuelve la incubadora, tenemos un horario de cuatro horas mínimo para completar esta misión, nos dice, haz bulla para tener los tickets y girar los premios, ok, son regalitos navideños, el ticket, mi hermano, nos entregan por 11 bulla, ciertos tickets, para qué, a ver, vamos obviamente a girar, incubadora, es con diamantes, regresa, recalcar que no son, pues, piedras brutivas, ni pergaminos ya, tenemos el token, como puedes ver, de copo de nieve, y también tenemos el token de árbol, pero Garena, te ofrece cada día, por 15 días, mi hermano, que dura el evento, para nuestra región, bueno, lo que indican, pues, ellos, tenemos los tickets, esos tickets que vas a conseguir, por estar jugando, pues, obviamente, bueno, lo que estoy haciendo, por hacer bulla, bro, esto vas a reclamar, por estar jugando, recalcar que esto es cada día, se va a restablecer para las regiones, así que tienes que estar atento, completar los 11 bulla, y después girar en esta incubadora gratis, para nuestra región, aquí está, ahora, si quieres gastar diamantes por esto, también lo puedes hacer, pero la recomendación es, obviamente, girar los tickets, bro, aquí están, vean esto, trajes completamente gratis, me sirven, desde el mayor, al menor, al menor, no es tan fácil que digamos, pero, bro, Garena te ofrece esta oportunidad, para que puedas reclamar estas recompensas, en todo caso, pues, vamos rápidamente a completar las misiones. Pero también vamos a meternos una partida de forma rápida, en este caso, es verdad, escuadras, y vamos a verificar, si realmente, Garena nos ofrece, aparte de las misiones diarias, los tickets de esta incubadora, al finalizar la partida, no lo sé, vamos a averiguarlo, pues, esto, lo que ves en tu pantalla, es algo rápido, random, una partida, pues, la última, para que tengas en cuenta, y no pierdas tanto tiempo. Al momento de finalizar esto, vamos a ver, bueno, solamente nos entregan puro relleno, quiere decir que no aplica, bueno, cuando se graban este video, de repente, más adelante, si sale algo, te voy a estar comunicando, ¿ok? Ahora, vamos a verificar dónde están los tickets, aquí están, mi hermano, tenemos un ticket, tenemos dos tickets, vamos a darle el tercer ticket, y aquí ya han cinco, bro, nueve tickets que vas a reclamar diario, recuerda, cuando finalices este horario, en tu región, recién se habilita la siguiente recompensa, la siguiente misión de 11 bullas más, ¿ok? vamos a ver la royal, vamos rápidamente, ya contamos con los tickets, recalcar que esto es prácticamente un intercambio, Garena te está regalando, digamos, los tickets de incubadora, para que me entiendas, y esto también, como ya mencioné hace un momento, puedes, obviamente, utilizar diamantes, lo que viste, y también, al momento de tener los tickets, ya nos aparece esto, ahí está la referencia, y eso va bien, vamos a darle, pues, tengo nueve, voy a darle un giro, de repente me sale algo importante, los pergaminos, a ver, como los viejos tiempos, pero en este caso, ya es algo gratis, Garena, por favor, que esto sea algo bastante simple, perfecto, tengo, no sé si eso es un pergamino, o una piedra rotiva para esta incubadora, ok, token árbol, perfecto, complicado, no te voy a mentir, y también la recomendación, si en caso, pues, te aplican la gran estafa, a pesar que sea gratis, yo te recomiendo estar acumulando estos tickets cada día, y al finalizar, pues, obviamente, gastártelos, porque si no, bro, va a ser bastante difícil, ok, esto ya es suerte, pero, vamos a ver si sale de nuevo, lamentablemente, no podemos utilizar los pergaminos, o, pues, piedras abrutivas en este evento, así está la cosa, vamos a darle aquí, relleno, me queda un ticket más, vamos a darle a ver, Garena, que tiene preparado para este giro, a ver, no se pasó, mi hermano, pero, bueno, ni modo, las personas que quieren gastar diamantes, también lo pueden hacer, recuerda que este es el costo, y entonces, tengo uno de uno, y eso que voy con nueve tickets nada más, ya he reclamado parte de los pergaminos, y también de la, bueno, digamos piedras abrutivas para esta incubadora, quiere decir que tengo que gastar, mi hermano, a ver, si quiero esto, necesito seis más, y aquí dos, pues, si corremos con esa suerte de nueve tickets, obviamente, al utilizarlos, pues, va bien, ¿no? la verdad, voy a poner las pilas para estar reclamando esta incubadora, pero sería de ese modo, el evento desaparece cuando ya culmina todo esto, y listo, pero bro, el evento está muy bueno, ¿qué piensan ustedes respecto a esto? ¿vale la pena para ti o crees que es cualquier cosa? esta es la información, cuídate mucho, y mañana, atento con más detalles, que te salga esto rápido y gratis, like para más información, chao, chao.